¿Quién le ha hecho? Me sobraron como 8 bolsas de cemento Ya me daban ganas de traerlos Pero ya se vio muy bien Es para completar ¿Quién es pocho? ¡Claro! ¡No te descuides porque la mosca! ¡Oh! ¡La mosca! Ahí está el plato, ¿eh? Whisky ¡No te descuides porque la mosca!